Señores, vamos a esto. Esto que está pasando aquí en el país, todo esto es personas víctimas del sistema. Sí, del sistema, porque usted se piensa que todos esos shows mediáticos que tenemos de depravación, de inmoralidad, de destrucción social, de que explícitamente lo hacemos así, porque tenemos esta libertad confundida, la libertad con libertinaje. Entonces, mire, le voy a explicar algo que se da en psicología, que los psicólogos me van a validar. A un hijo, usted no le puede decir, mira, tú tienes que ser una persona seria, tú tienes que ser una persona educada, tú tienes que comportarte, tú no puedes hacerlo malo, no puedes robar, no puedes hacer nada de esto, porque el hijo no se lleva de lo que tú le dices, el hijo se ve de las acciones, se lleva de las acciones que tú tomas como padre. Y te hablo desde el punto de vista de hija. Cuando yo era adolescente y yo llegaba a las 12 de la noche, que era lo máximo que te daban para llegar, y mi papá me venía a reclamar que por qué yo llegaba a esa hora, yo siempre he sido muy contestadora, porque las cosas que no me hacen razonamiento yo las voy a debatir. Si tú llegas a las 3 de la mañana y tú llegas borracho, no hay forma que tú a mí como adolescente me corrijas que por qué yo llego a las 12 de la noche. Porque para yo respetarte, tú tienes que predicar con el ejemplo. Ahora bien, si yo me ponía una blusita corta y mami me veía a mí que yo iba a salir con esa blusita corta y me agarraba por los moños y me decía, venga para acá, ¿para dónde usted va? ¿Por qué usted lleva esa blusa tan corta? No, porque dice yo, ¿qué? Que tú sabes que la moda, que está haciendo calor. Usted no va a poner eso. Yo no podía decir nada, ¿sabes por qué? Yo nunca vi a mi mamá con una blusa enseñando la barriga. Entonces yo, como sabía que ella era una mujer recta y por la raya, cada vez que ella me hacía una corrección de alguna falta que yo como adolescente podía tener, yo tenía que quedarme como un pececito. Calladita te ves más bonita, Yadira. ¿Por qué tenía todas las discusiones que tenía con mi papá? Porque quería venir, venía a venderme cosas que yo, lo que veía en él, no iba acorde con las cosas que me quería vender. Ahora bien, si había alguna en la que él tenía razón, bueno, pues sí tenía la razón. Nosotros los hijos, los hijos, copiamos de los padres en un 50% y un 50% de lo que no queremos ser de ellos o ver en ellos. ¿Con qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tu papá es un borrachón, tú como hijo vas a coger dos vertientes. O te convierte en un borrachón igual que tu padre, o tú decides ni siquiera ponerle la boca al alcohol, porque tú no te quieres parecer a él. Y los psicólogos saben que esas son las dos vertientes que suceden en el ser humano. Si tu mamá es una promiscua, tú o te vuelves igual que ella, o repudias ser eso. Ahora bien, el elemento de que tú como padre sea el ejemplo con tus hijos, eso va a repercutir en toda la vida, en la vida tuya como padre y en la vida de ellos como hijos. Entonces, el ejemplo no se predica hablando. El ejemplo se predica teniendo las acciones correctas para que tú seas la figura de admiración e importancia de ese adolescente, de esa persona. Entonces, aquí queremos que los hijos sean buenos estudiantes y los mandamos a comprar una cerveza y una caja de cigarrillo al colmado. Queremos que los hijos sean serios y responsables y los hijos no ven cuando nosotros nos cruzamos el semáforo en rojo o cuando una persona nos devuelve dinero de más y lo cogemos y hacemos que es nuestro y que no pasa nada. Entonces, esas prácticas que nosotros los adultos implementamos en nuestros hijos, entonces al final del camino eso va a tener en nosotros una repercusión. Nosotros somos el ente de formación, de moral, de cívica, de comportamiento, de responsabilidad. Somos el ente número uno y eso se llama familia. Si no existe estructura familiar, la sociedad se empobrece, se vuelve torpe, inoperante, bruta, incapaz, disparatosa y caótica. Cuando entendamos que el eje fundamental de hacer que las cosas funcionen bien se llama la familia, entonces nosotros estaríamos dando pasos agigantados hacia una mejor sociedad. En este país hay que refundarlo, en este país hay que invertir mucho en la gente, aquí hay que invertir en valores, aquí hay que desmontar la porquería, destruir mucha porquería y especialmente la porquería estatal, la política estatal y todo el sistema.